Aprovechen esta temporada para farmear maestrías con este método Y bueno estamos acá en Clash y si vamos al botón de fiesta tenemos este modo de juego que es muy útil para farmear maestrías Siempre hay que buscar los modos de juegos útiles, buscar la manera de poder farmear en el modo fiesta Porque es importante esto para los que quieren hacerlo de forma individual Y tenemos en este botón el desfile de bárbaros de élite de Clash with Ash Este youtuber de habla inglesa, bueno tiene este desfile de bárbaros de élite de Clash with Ash Y si vamos a la descripción nos dice que aparecen bárbaros de élite detrás de las torres Y estos bárbaros que se nos vienen pueden ser muy útiles para cumplir diferentes maestrías Sobre todo aquellas que nos piden que inflijamos daño, mucho daño como es el caso de la P.E.K.K.A. Es así que armamos este masito teniendo en cuenta que las cartas que quiero farmear de este mazo son la P.E.K.K.A. y el bombardero Así que vamos a ver como nos va con esto, lo demás es relleno de ciclado rápido La furia es importante para que la P.E.K.K.A. golpee muchas más veces también el bombardero Pero quiero farmear estas dos cartas principales así que ya dejamos de hablar y vamos directamente a la acción Y bueno, buscamos partida y vamos a ver como funciona, todos los que preguntan Maui como farmeo entonces Como hago con esto, con la P.E.K.K.A. y el bombardero Vamos a ver, vamos a mostrar más o menos la técnica, como me funciona a mi por lo menos Me encanta el emote del esqueleto gigante Y creo que ya voy a empezar a poner a la P.E.K.K.A. por un lado Pero bueno, la idea es farmear tanto el bombardero por un lado y la P.E.K.K.A. por el otro Ya voy a mostrar más o menos como, tranquilos Y por supuesto la idea es llegar hasta el último minuto de la partida Miren a la P.E.K.K.A. ahí como bajó en la cara Y le voy a agregar la furia acá para que destruya también a esos dos bárbaros Buenísimo, suma muchísimo Y sigue la P.E.K.K.A. viva Por el otro lado voy a farmear al bombardero de esta manera Golem de hielo, muy importante para tanquear Y que no lleguen los bárbaros a nuestro bombardero Y el bombardero que termina, ay casi ahí se me fue Pero bueno, demasiado daño hizo también el bombardero Sumamos bien, ponemos un wow y hasta ahora va saliendo todo perfecto Se nos vienen cuatro bárbaros ahí de la choza Por el otro lado un bolero Así que estamos demasiado bien porque esto es trabajito útil para la P.E.K.K.A. y el bombardero Vamos a ver, vamos a ciclar un poquito Ponemos el espíritu sanador Y ya tenemos de nuevo cualquiera de estas dos cartas Ponemos el bombardero en el medio Buenísimo, que farme un poquito para ambos lados si se puede Ahí se me va a ir con ese, bueno, con ese bárbaro de élite Pero no importa Y la P.E.K.K.A. ahí está, la furia de la P.E.K.K.A. Y esto es lo que les decía Miren, miren a la P.E.K.K.A. Miren a la P.E.K.K.A. dos golpes a ese bárbaro de élite Dos golpes al otro bárbaro de élite Y va a seguir con los otros dos bárbaros Miren, golpe y golpe Uy, eso suma muchísimo daño para Magui Mucha felicidad entonces Y acá por el otro lado podemos repetir la acción Golén de hielo y bombardero Es básicamente eso No hay mucha ciencia Es ir mostrando las cartas que queremos farmear en cada línea Miren, la furia de la P.E.K.K.A. ahí Que vaya también nuevamente enfurecida Y también el espíritu sanador que es muy importante Tirarlo un poquito hacia atrás El espíritu sanador que cure a nuestra P.E.K.K.A. Una vez que está un poco debilitada Es muy importante también para que sigamos farmeando de la mejor manera Ese mago molesta y bastante Y sale una curandera Pero bueno, se puede, se puede Voy a poner la P.E.K.K.A. nuevamente acá con una furia A ver si puede ayudarnos Y un tronquito ahí para llevar un poquito a la P.E.K.K.A. Que llegue Y si no esperamos un poco que lleguen también los bárbaros de élite desde atrás Y así, esta es la técnica No hay mucha ciencia Esto es todo lo que hay que hacer Golén de hielo ahí cuando lo necesitas Desveas un poquito a los bárbaros de élite Se puede complicar si el rival tiene muchas tropas aéreas La verdad que prácticamente no tenemos ninguna tropa aérea Eso sí nos va a complicar bastante Pero mientras se mantenga Si tienen rivales que no tengan demasiadas cosas aéreas Va a salir muy bien la farmeada Y si no pueden cambiar algunas cartas No sé, poner un megasbirro o algo Como para no perder Si tiene demasiadas tropas aéreas el rival O en vez del bombardero Pueden poner a la danza fuego por ejemplo Para también no perder demasiado rápido las torres Uy, ahí se me fue el bárbaro de élite ese Que me sacaba bastante vida Pero miren por el otro lado Sigo con el golem de hielo Bombardero que lo protegemos un poquito Unos larris ahí por las dudas cualquier cosita Y el bombardero que hace muchísimo daño también Miren como está farmeando ese bombardero Genial ¿Qué más le puedo decir? La peca ahí, la cara también de esos bárbaros de élite Y así es esta farmeada Ya estamos en los dos minutos finales Y esto es mejor Porque empiezan a salir cada vez más bárbaros de élite Así que hay que ser bastante inteligente Tratar de durar No importa si perdemos las torres Bueno, si ganás mucho mejor al final de la partida Pero no importa Estamos tratando de farmear acá Y miren todo ese grupo que se nos viene Así que le voy a poner una furia Y el espíritu sanador a la peca Muy bueno el espíritu sanador Y también voy a poner bombardero ahí atrás Porque era bastante, bastante bravo el grupo Y se me viene otro mega caballero Pero ya ciclamos a otra peca Que la ponemos en el medio Y esto es increíble Bombardero también está ahí ayudando a la peca Está buenísimo y es divertido Te pones un poco nervioso Cuando se te vienen demasiadas tropas Pero bueno, hay que ser un poquito frío Y tratar de mandar las tropas adecuadamente Así farmeamos la peca Y miren que buen trabajo ahí Contra el mago también se fue Seguimos muy bien Empiezan a salir 4, 3, 3, 4 bárbaros de élite Ahora por cada lado Es una verdadera locura Este modo de juego Cuando llegamos al final Pero se farmea de una manera impresionante Hay que aprovecharlo Pueden usar muchas tropas diferentes Pueden cambiar bombardero por un lanzadardo Por un mago de hielo No sé Lo que les convenga A los que quieran La peca por el mini peca También que tenga una misión parecida O cualquiera de esas tropas Que necesiten hacer mucho daño O destruir tropas No sé si tanto destruir cantidad de tropas Sino de hacer daño Porque los barbos de élite Nos dan mucha vida Tienen bastante vida Los barbos de élite Entonces nos sirve eso Ay casi casi que llega ese tronco Que nos salvó También pueden llevar unas flechas Bueno todos los cambios Que quieran hacerle a este mazo Pueden hacerlo Pero la idea es esta principalmente Me parece que el golden de hielo Es muy importante Para tener ese tanquecito Y los larris también de uno Así permití Miren los bombarderos Miren los bombarderos Cómo trabajan ahí Impresionante Ya quedan 20 segundos Y vamos a ver cuánto logramos Con esta farmeada Solitos ahí Divertida también Bastante divertida La farmeada Si están solos Y no quieren farmear Con otro compañero Pueden hacerlo de esta manera La batalla se termina Y vamos a ver el número final A ver cuánto logramos Si vale la pena O no estar así trabajando Trabajando Es una forma de decir Porque es bastante divertido Espíritu sanador Y esto es todo Buena suerte No importa Perdimos Pero nos vamos contentos Ahí duen bárbaro Para festejar Ese mote todavía No puedo dejar de usarlo Y se terminó la partida Y ahora vamos a lo más importante Cuánto logramos Hacer de daño Con la peca O cuánto logramos Avanzar en las maestrías Veamos el número Y miren lo que es esto Más de 60 mil Puntos de daño Con la peca Más de 50 mil Con la furia Más de 40 mil Con el bombardero Bueno lo demás Obviamente es poquito Pero también ahora Vamos a ver los otros Items Que también sumamos bastante Sobre todo en la peca Pero la verdad Bastante bien Me parece 60 mil 50 mil Y 40 mil Con 3 cartas Farmear Bastante bien Para hacerlo de manera individual Acá también la peca Sumó destrucción de tropas Unas 50 Que no está nada mal Y rompe armaduras También sumó unas 32 Que no son muchas Las misiones que tenés que hacer No son muchas Las rompe armaduras Que tenés que hacer Para lograr la tercera Misión De la peca Y les mando un cariñoso Saludito A Donnie Jr A Félix Rí Y a Vigevani Gracias por ser tan fans De Clash con Maui Y están en el clan 2 De Maui Así que les mando Muchos saluditos Muchos cariños Y bueno familia Clash Esto fue todo por el video Espero que les haya gustado Y servido sobre todo No tuvo mucha edición Porque estaba un poco apuradito Pero bueno Nos vemos en el próximo video O directo De Clash con Maui Así que les mando Un fuerte abrazo Y hasta la próxima Chau Chau